La gente que es tonta, vale, o se hace la tonta. Yo sé mucho, porque soy una autoridad mundial de este tema, y no sé si sabéis por qué, pues porque soy tontísima, pero tonta, tonta, tonta de remate. Hasta el punto en que, como dicen los influencers, mi equipo me tiene que atar los zapatos, porque a mí no me sale el lazo ese, es muy complicado. Ha llegado un punto que lo hacen todo por mí. Si comemos pescado, me quitan las espinas, si vamos a un museo, me hacen la audiovisita, porque yo solo veo cuadros muy bonitos, pero no entiendo nada. Me ven un poco desorientada y me llevan al baño. La verdad que es que es un tesoro total. Puede parecer que la gente tonta y la gente inculta tienen algo que ver. Este es un matiz que es muy necesario aclarar. Y no. Hay gente con tres carreras, 900 másters y no sé cuántos doctorados, que es completamente subnormal. Y gente que solo tiene la ESO y es listísima, y muy interesada por aprender todos los días cosas nuevas, que también, qué puta necesidad. He visto personas, de verdad, con máster en Estados Unidos, que pensaban que la tierra era plana. No, la universidad te da, pero no te da todo. Todos y todas conocemos a personas así, amorfas, predecibles, como sin matices, gente como que se pinta a brocha gorda, que hacen continuamente referencias a la que se avecina y su canante favorito es Manu Tenorio. ¿Quieres salami? Hay gente que te dice, o sea, que estás como en una boda o algo así, y te dice, ¿quieres salami? Como broma, y es como, no, no quiero salami, voy a llamar a la policía, si no te importa. Si ya he visto el meme ese de la Patiño, no me resulta divertido, suéltame el brazo, por favor, te lo pido. Y si tu máximo referente cultural es Macoque, pues a lo mejor tienes que dar una vuelta. ¿O no? Bueno, porque Macoque es una filósofa fantástica. Yo soy una persona extremadamente tonta, ya os lo he dicho, pero todos tenemos un límite, porque no puede ser que el único libro, y lo siento, lo voy a decir, que te has leído con 37 años, sea el de la pedroche. De verdad, no puede ser. Luego también están otros, que no sé si son peores, porque también quiero dejar claro que la gente de gafa pasta me parece repugnante, o sea, no me planteo jamás convertirme en una de esas personas que van de afrancesadas y que ven cine iraní de los 60, básicamente porque esas personas suelen ser imbéciles, que no es lo mismo que ser tonto. Ser tonto es una cosa, ser gilipollas es algo muy diferente. A las mujeres se nos lleva educando desde muy pequeñitas para ser tontas, para no destacar, o para esconder o minimizar cualquier tipo de conocimiento o talento. Yo me he hecho la tonta, como os he dicho, para tener novio, tú te tienes que hacer la tonta muchas veces. Esto antes, que no estaban deconstruidos, que ahora sí, ahora están de puta madre deconstruidos los hombres. Entonces yo tenía que reírme de bromas estúpidas, porque claro, lo que no se puede hacer, y esto es así, chicas, es hacer sombra o destacar por encima de un hombre. Porque esto es un error garrafal de cualquier mujer que quiera encontrar a uno del que enamorarse, o un compañero de trabajo que valore e incentive sus aportaciones. Él es el que sabe, él es el que lleva el volante, él es el experto estudioso, él es el genio. Él está completamente atemorizado de que una mujer le corrija. A él se le encogen las pelotas solo de pensar que hay mujeres que cuando él va, ellas ya hace rato que están de vuelta, como Chenoa. Yo no estoy dispuesta a hacerme la tonta para contentar a ningún señor, pero una vez cuando iba al colegio quedamos con un grupo de chicos en el que estaba el que me gustaba, se me acercó a hablar, me preguntó qué tal, le respondí con balbuceos y sonidos goturales, le encanté, o sea, ¿para qué hablar si tengo a estas dos? Me preguntaba cuando era niña. Y yo de forma natural sabía muy bien las reglas para contentarles, hacerles sentir que ellos son los más listos. Este chico me contó este chiste, no es broma, ¿eh? ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una amiga. Y yo me reí como si estuviera viendo a Tina Fey y a Amy Paul en el Radio City Music Hall. Me avergüenzo de mí, pero bueno, estaba muy bueno, la verdad, eso hay que decirlo. Luego ya, más mayor me he dado cuenta de que hay tíos que no quieren que te hagas la tonta, por ejemplo, una de mis armas de mujer para seducir a Nacho fue ponerme a hablar de filosofía política en la primera cita. Él mostró mucho interés, también os digo, yo llevo una camiseta ajustada que decía I fuck on the first date, que le había visto a Paris Hilton en una revista. Entonces no sé si fue por eso. ¿No os pasa a veces como que tenéis brotes en los que creéis que todo el mundo que te rodeas tontísimo? Pues es correcto. Y tú que me estás escuchando, también lo eres, porque esto es ciencia. Y resulta que el equipo de investigación, que ya sabéis que tenemos en malas personas, ha encontrado un estudio que certifica que la gente es cada vez más tonta. Al parecer la puntuación de CI, Coeficiente Intelectual de los Ciudadanos, en zonas como Francia, Escandinavia, Alemania o Gran Bretaña, está comenzando a disminuir. En España, los expertos a cargo de este estudio decidieron no coger muestras después de ver dos vídeos en YouTube de Laura Llanes. Ellos lo vieron y dijeron, vale, lo tenemos todo, nos hace falta absolutamente más. Pero ¿nos da la sensación de verdad de que la gente cada vez es más tonta? Hay teorías que hablan que el uso de los teléfonos inteligentes, que ha acabado con nuestra capacidad de concentración, o los trabajos repetitivos y alienantes, que no son estimulantes intelectualmente, están ayudando. Por ejemplo, yo tengo todas las papeletas para ser aún más tonta, porque paso horas frente al móvil siguiendo minuto a minuto, monitorizando la vida de Marta Pombo, y tengo un trabajo que no es repetitivo, pero sí es alienante. Pero bueno, la alienación podía ser mi zona de confort, porque estoy en un cole del Opus Dei, donde nos decían que el preservativo era un método abortivo y nos lo creíamos. Entonces, claro, ¿de dónde vengo? Es que hay que pensarlo también. Cuando pensamos en gente tonta, pensamos en gente, que es lo que yo más odio, que ya lo he dicho mil veces, aburrida, sosa, fofa, amorfa, intelectualmente. Y no es verdad exactamente, porque puede ser aburrido y ser inteligente, porque hay gente estúpida que es una feria, como los terraplanistas, que se ponen contentísimos cuando se cruzan entre ellos y dicen, es que ¿quién puede dudarlo? Si es que están todas las pruebas aquí. Se hacen camisetas y tazas y convenciones en Estados Unidos, por supuesto, donde si no, porque quiero decirte, y viajan desde todo el mundo y se cuentan entre ellos que han hecho fotos desde el avión y no han visto ninguna curva. Y que si la Tierra girara a 1.670 km por hora, por lo menos deberíamos despeinarnos. Es que, en fin, lo que más me fascina de este tipo de tontos conspiranoicos, como los que piensan que estamos gobernados por una élite satánica, iluminati, es que están convencidos de que los tontos somos nosotros. Y no hay peor tonto que el que no sabe que es tonto, porque ellos se piensan los elegidos, los de una inteligencia superior, que han descubierto una verdad que nuestra necedad no nos permite ver. Por eso nos miran con cierta superioridad y mucha condescendencia, con cara de, ya lo entenderás. Y es que, cuando un dedo apunta al cielo, el tonto mira al dedo y ellos son los tontos. Y encima te zarandean y te dicen, pero ¿cómo puede ser que no veas que hay hombres que se convierten en leones? Que las pirámides de Egipto no las hicieron hombres, que las hicieron ovnis y que Biden es un reptil. ¡No es reptil, solo es un viejo! Y me dicen, nada más. A mí lo que me gusta de verdad, para perder mis capacidades cognitivas, que ya cada vez me van quedando menos y menos y menos, hasta llegar al punto de cagarme encima, es pasar horas en TikTok. Que esto ya lo sabéis. Luego hay gente que, por ejemplo, hace cosas que no tienen ningún sentido. Y dices, pero ¿por qué quieres parecer tonto para la gente? Y esta es la gente que tiene tatuajes en la cara. Por ejemplo, tú te tatúas, los animales no son comida en la frente, o un tatuaje de una pistola en el cuello. Y vale, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero ir al Carrefour, como cualquier vecino, con un tatuaje en la frente, con tu nombre, letras como de graffiti, que parecen guays, pero que si afinas la vista, ves que dicen Antonio. Tú, que nunca robaste ni un caramelo, y vas de malote con anillos del primar, y chanda el conjuntado como de Xionki. Que, sinceramente, como de Xionki, pero que lo viste la madre, no. De verdad, es que esta gente no. O sea, sinceramente, si te quieres hacer un tatuaje en la cara, más te vale haber destripado a cualquier hijo de puta en una carretera en Michigan. ¡Si no, no te lo hagas! Pero entre los tontos favoritos de los tatuajes, me encantan también los que se tatúan letras chinas o japonesas, creyendo que dicen resiliencia, pero en realidad significa guioza de gamba, justicia cósmica hecha tinta. Pero bueno, no podemos pasar por el tema de la tontuna sin mencionar el temita y uno de mis temas favoritos, que sabéis que siempre se hago a colación para que os informéis y que culturalmente este programa sea enriquecedor, aunque la mayoría de las cosas no están contrastadas porque las saco de Google. Pero es los reyes, sí. Los reyes y las reinas de las cortes de Europa. Todos, todos hijos de primos. Es que no iba a salir bien, se sabía. Es una maravilla ver los retratos, por ejemplo, por poner un ejemplo, cualquiera al azar, así que se me ocurra, de los borbones. Esas miradas, esas mandíbulas con prognatismo, esas poses, esa gente que está completamente ida, esa gente que sabe perfectamente que mientras estaban pintando el cuadro estaba cagada encima. Y como soy una cobarde, me voy a ir desde jardín porque sinceramente no me apetece que me toquen el timbre los abogados cristianos, ni testigos de Jehová, ni judíos, ni nada. O sea, no quiero a esta gente cerca, sinceramente. Pero el mundo, que está cada vez más lleno de tontos, siempre se reduce a la visión de los tontos. Es como gente que dice, yo es que no sé si existe la ciencia porque nunca la he visto, pero si estás usando tu microondas para recalentar la lasaña congelada, será verdad, ¿no, Joe? Quiero decirte, no hace falta que veas cosas, no hace falta que veas la tierra desde fuera para saber que no es plana. Y nunca entenderé una cosa, y es que a la gente le resulten simpáticos lo que yo llamo los tontos exasperantes. Una cosa es un poco de tontuna, que tenemos todos, pero hay personas como Boris Johnson que han gobernado un país con ese pelo, es fuertísimo. Gente como Albise, votado por no sé cuántos millones de personas. Gente como Yados, haciéndose millonario gracias a la contribución de chavales andaluces que curran en una gasolinera de Almuñécar y le dan todo su dinero. No hay nada peor, de verdad, y lo vuelvo a repetir, que un tonto que se cree listo. Ni más peligroso. De los tontos que trascienden, si hay que elegir, me quedo con los que salía en el maravilloso programa de Mil Maneras de Morir, no sé si lo habéis visto, pero por ejemplo una tía había muerto ahogada por sus propias tetas. Se iba operando las tetas y terminó con 4,5 kilos en cada una y un día durmiendo boca abajo se las metió en la cara y se ahogó. Un poco drogada sí que estaba, también hay que decirlo. Otro murió por intentar inflar un grobo tragándoselo e intentando hincharlo con la tráquea. No se entiende, lo sé, pero es que era idiota. Pero mi favorita era una que no dejaba de hablar por el móvil en ningún momento del día y se fue al cine y habló durante toda la película mientras todo el mundo la chistaba para que se callara y el móvil explotó y le quemó toda la cabeza. También esto, pues un poco que es karma, ¿no? Al final. Hay algo que es verdad y es que ser listo y hacerse el tonto cuando conviene hacérselo es una especie de adaptación evolutiva de los seres humanos. Yo, por ejemplo, me hago a la tonta de maravilla cuando me voy de viaje con mis amigas y escucho a Adela decir una voluntaria que no deba esta noche y nos lleva a casa a todas. Yo me quedo mirando a la nada en silencio después de un rato cuando ya hay una voluntaria digo súper esfaltada ¿qué ha pasado? ¿tú quién eres? No, yo sinceramente nunca voy a hacer de conductora. No va a pasar. Muchos psicólogos coinciden en que saber hacerse el tonto y la tonta cuando la situación lo requiere muchos psicólogos que esto lo suelto así porque evidentemente puede ser un dato inventado es de gente listísima. Por lo visto hacerse el tonto reduce el estrés te evitas un montón de discusiones malos rollos es que ¿para qué vas a discutir lo mismo de siempre con los mismos imbéciles de siempre? pero no tiene ningún sentido es mucho mejor decir cosas como ¿creéis que si te acercas más al sol te pondrás más moreno? Es así esto es un éxito. Hola, ¿qué tal? Me están obligando a grabar este mensaje pero quiero deciros una cosa muy importante y es que el resto del programa de Malas Personas lo tenéis completo en Podimo el enlace en la descripción pulsad y pagad os quiero ¡Gracias! ¡Gracias!